En 2020 cuando nosotros asumimos nos encontrábamos que ninguna de las informaciones que solicitábamos al Ejecutivo para poder, no solamente porque somos oposición y tenemos el rol de control de la gestión, sino también porque queríamos construir y aportar en algún momento dado, entonces necesitábamos información de ciertas áreas. Cuando nos empezamos a encontrar con la resistencia de no haber respuesta de parte del Ejecutivo, fue cuando en el 2020 llegó un momento que con el concejal González dijimos, bueno, acá se llega hasta un fin, hay una ley provincial y una ley nacional, la ley provincial está adherida a la ley nacional que es del acceso a la información pública y que es obligación de los estados y los de los gobiernos brindar esa información a cualquier ciudadano de cualquier acto de gestión pública dentro que esté del Estado municipal. A lo cual nosotros nos presentamos entonces, hicimos la demanda directamente al intendente, a Héctor Ingram como responsable inmediato de toda la gestión, de todo el gabinete del Ejecutivo. Entonces nos presentamos desde ese lugar diciendo, bueno, usted es el principal responsable de que ninguno de sus secretarios nos esté respondiendo, usted es el que tampoco actúa para la respuesta de esta información. Y bueno, nosotros perdimos en primera instancia, pero ganamos en la Cámara en su momento y fue un precedente muy importante para la provincia del Ejecutivo porque para cualquier legislador que es oposición en un gobierno, nosotros marcamos un precedente muy importante porque ya te digo, en la Cámara salimos por unanimidad a favor nuestro. El fallo fue contra Héctor Ingram, no contra la Municipalidad de Trevely. Y bueno, el señor Ingram tuvo que pagar de su bolsillo, no de las arcas municipales, dicho juicio. Esto le dio, le da oportunidad entonces a cualquier legislador, sobre todo que es oposición, a poder decir, bueno, hay un precedente judicial de que vos tenés 10 días para responder cualquier pedido de informe que se haga. Que no es solo válido para un municipio, esto es válido para cualquier administración pública de nuestra provincia y de la Nación. Como ciudadanos nosotros tenemos derechos al acceso de la información pública. ¿Qué cosas cambiaron de aquel momento a esta parte y cómo fueron las respuestas desde el Ejecutivo al bloque de la Unión Cívica Radical o al cuerpo legislativo? A nuestro bloque el cambio en lo inmediato fue empezar a llegar los informes que nosotros solicitábamos. Entonces, en lo inmediato fue responder, el que disparó todo esto, obviamente fue que no podíamos acceder al plantel total de la nómina de nombre y apellido de las personas que componen la planta permanente, jornalizados, transitorios y contratados del 2020 con nombre y apellido, categoría, área en donde estaban y cuál era el salario correspondiente. Eso es información pública. Nosotros teníamos derecho a saberlo y no podíamos acceder. A partir de eso tuvimos accesibilidad con cierta demora, tolerable en algunos casos. Bueno, lo que va del año 23 han tenido ciertas demoras. Hay secretarías, como la Secretaría de Ambiente, que se toma demasiado tiempo, a veces hasta dos meses, pero donde su propio coordinador de gabinete le hace los llamados de atención, haciéndole saber al funcionario que tiene que cumplir con lo que le dice la ley del acceso a la información pública y además, como dice la ley de cooperaciones municipales, porque le está negando la información a un funcionario del legislativo. En ese sentido, y frente a la determinación de la Cámara, ¿cambió la relación con Héctor Ingram para tu persona? No tengo relación desde lo político. Las veces que yo he solicitado, y no han sido muchas, creo que en esta gestión he tenido dos reuniones nada más con el Intendente. En la primera estuvimos reunidos con Santiago, que fue al inicio de nuestra gestión, y luego fue hace un año que fui con una propuesta y me escuchó y nada más. Después he solicitado otra reunión y no la he tenido. Ya después de ahí, nada, es un saludo cordial y nada más, porque soy respetuosa y porque es un vecino de Trevely, pero por lo demás, desde lo político, sentarnos a charlar con la oposición, no, en absoluto.